En sus más de 400 años de historia, Mérida se ha caracterizado por ser una ciudad con un gran apego a la cultura y siempre en contacto con sus raíces históricas. Por ello fue nombrada nuevamente Capital Americana de la Cultura y para celebrarlo el gobierno municipal comenzó una campaña para designar los siete tesoros del patrimonio cultural de nuestra ciudad. Después de un mes de votaciones, los elegidos fueron, en primer lugar, la Catedral con 7.117 votos, en segundo, la Casa de Montejo con 5.676 y en tercero, Paseo de Montejo con 4.198 votos, seguidos del Monumento a la Patria con 3.642, la Zona Arqueológica Civil Chaltún con 3.443, el Teatro Peón Contreras con 3.381 y en séptimo lugar, las Haciendas con 3.117 votos. Reflejo Universitario ha decidido unirse a los festejos con un pequeño recorrido por nuestros recién designados tesoros del patrimonio cultural. Nuestro ganador indiscutible es la Catedral de San Ibn Alfonso, la más antigua del país y la primera catedral construida en América Continental. La verdad no soy de aquí, yo soy de Villahermosa, Tabasco, pero desde que vine a vivir aquí, nos platicaron, nos comentaron sobre lo que es la Catedral y me parece muy hermosa, la verdad. Gracias. La antigua casa de nuestros fundadores consiguió el segundo lugar. Construida entre 1542 y 1549, podríamos considerarla la edificación más representativa de la conquista de Yucatán. Nuestra siguiente parada es el inconfundible Paseo de Montejo, el cual se llevó la medalla de bronce en esta votación. Se trata de la avenida principal de la ciudad. Recibe su nombre en honor a Francisco de Montejo, fundador de Mérida. No tenemos que irnos muy lejos para llegar a nuestro siguiente destino. En realidad, nuestro cuarto lugar se encuentra al final de la famosa avenida. El Monumento a la Patria es un homenaje a México y a su historia. En él, el escultor Romulo Rosso plasmó la historia de México desde Tenochtitlán hasta México del mediados del siglo XX. Sibichaltún, ubicada a 17 kilómetros de nuestra ciudad, aparece entre los ganadores para representar a la cultura maya y el esprendor que tuvo en los tiempos antes de la conquista. Famoso por el Templo de las Siete Muñecas y el fenómeno que se da durante el equinoccio de primavera. El Teatro Peón Contreras, que ahora se encuentra en remodelación, fue el primero en ser construido en nuestra ciudad. Es uno de los más bellos y de los más importantes teatros de ópera de nuestro país. No podía no ser elegido como patrimonio cultural. Dentro de la ciudad encontramos varias haciendas que datan del siglo XIX, las cuales formaban parte de la gran industria nequenera de la época. La gran mayoría han sido reconstruidas y convertidas en hoteles, restaurantes o incluso salones para eventos sociales. Algunos ejemplos son la Hacienda Temozón Sur o la Hacienda San José Cholul, San Antonio Cucul al norte de la ciudad, Chencú en el poniente, Chichis Suárez al noreste o Xtepén al sureste. Gracias a esta campaña, los meridanos votaron por estos siete sitios emblemáticos para ser reconocidos como parte de nuestro patrimonio cultural. Aproveche esta oportunidad y visita nuestros recién reconocidos siete tesoros culturales. Aproveche esta oportunidad y visita la Hacienda San José Cholul, San Antonio Cucul, San Antonio Cucul.